Es un hecho grave porque durante una semana lo persiguieron primero a la mujer de Martín con seguimientos en la que iban describiendo la ropa que utilizaba, en los mensajes de texto, por supuesto, amenazas de muerte. Después, cuando se hizo la denuncia, ya pasaron a la vía de hecho y entraron a la casa de la suegra de Martín y ahí cuatro personas de unos 40 años se metieron adentro de la casa y le dijeron a la mujer, a vos ahora no te vamos a hacer nada, pero vos tenés que enviar un mensaje. Decile a tu hijo que está en peligro su vida, que termine con las denuncias por las obras en vialidad, que pare con lo que es la actividad sindical de él en la División Primera de Vialidad Nacional. Y después tuvo también ya amenazas al propio compañero y más tarde, como él lo relató, ya la agresión física de un delegado, de uno de los delegados de vialidad, típica acción de la patota sindical, que nosotros tenemos que luchar para que desaparezcan estas prácticas. Y hay sectores de la derecha, de la patota, de los grupos que la querían toda para ellos pasar negocio, que se ponen nerviosos. Y vuestro lo tenés, desde la expresión del patotero que va y le pega, le golpea el rostro a un compañero, hasta el jefe de la ciudad, en el caso de Macri, que de pronto descubre que el eternauta es peligroso para los niños y lo prohíbe que echa a unos docentes, porque en un acto escolar hacen una dramatización de lo que era un verdadero drama para muchos docentes y comunidad educativa, que era el cierre de cursos. Y eso, dicen, ofende la moral y las buenas costumbres. Las veces que se lo escuché decir a Videla, las veces que se lo escuché decir a Macera, las veces que se lo escuché decir a todos estos genocidas que ahora están presos. Vengo recibiendo mensaje de texto a mi celular, con amenaza de muerte, amenaza de muerte hacia mi señora, hacia mi suegra, hacia mi nene. Y bueno, mi señora también viene recibiendo mensaje de texto, amenazándome de muerte, nos siguen, hay autos en la puerta de mi casa, también en lo de mi suegra, que es donde tenemos un local de la CTA de La Matanza. Y bueno, nosotros hicimos la denuncia el viernes, y ese mismo viernes a la tarde le entraron a la casa de mi suegra, cuatro personas armadas, diciéndole que me digan a mí, que levantemos la denuncia, porque se iba a pudrir todo, nos iban a matar a todo, que hablaban en serio, que nos están jodiendo. Nosotros queremos que se acabe esto, que se acabe la patota sindical, la burocracia sindical, y la complicidad de algunos funcionarios que vienen desde los años 90, que están acostumbrados a los negocios. Nosotros queremos un Estado participativo, que se recupere el rol del Estado, y que estos funcionarios y estos dirigentes sindicales se enteren que estamos en otra época, a partir del 2003, que se recuperó el rol del Estado, que se recuperó la área estratégica del Estado, y que también hay un camino de memoria, verdad y justicia que se inició, y que esto no lo vamos a permitir.